Las ofertas del día en Amazon. Aprovecha los mejores precios, ofertas y descuentos de un 70% y más en diferentes departamentos como electrónicos, hogar, moda, belleza y muchos más. Dale clic en el enlace de la descripción del video y disfruta que todos los días son ofertas en las ofertas del día de Amazon.